mis hermositas y mis guapetones miren que desmadre tengo aquí de que hice de comer unos filetes, unas verduras y tengo un despapalle pero bueno nada que no se pueda solucionar obviamente pero no hice nada porque después de comer dejé todo un desastre y nos fuimos de pues con mi esposo a la comida y miren que creen me encontré este en la Costco este en 29 dólares me pareció muy bien y pues bueno agarré esto en la Costco traje unos huevos, acá más huevos porque a mí me gusta de esta marca, mi esposo de estos aquí están otros, aguacates en la Costco ya saben y agarré esto, miren aquí está la verdura que hice con mantequilla pero bueno agarré estos que están súper buenos, es limón con ginger, está bien bueno hermosas, tenía mucho que no los encontraba el otro día agarré eran de limón y no me gustaron, entonces ahorita trajimos dos, están súper súper grandes así es de que miren compré también en la Costco limones, bananas y esto que les encanta a mi esposo comer esto y una bolsa de naranjas que se las voy a mostrar que está acá en el piso porque todavía no organizo, verdad y esta leche que agarré en Costco también, ay disculpen el desorden, miren esa botella de aceite acá tengo una que es la que estoy usando, bueno no sé cuánto le queda pero pues para mí sola hace como tres meses que lo compré este aquí agarramos esta otra, hay un desmadre que nomás jabón, aquí está un jabón este, la estoy enseñando todo en el piso ok, porque aventamos todo la jodida el jabón, esas toallitas, no había hoy papel ni del baño ni de manos en la Costco entonces agarré la Walmart, agarré estos para el baño, este, esos vasos, ese paquete de sopas ahí están las pastas de dientes, un paquete de platos, allá está miren el que agarré y no les miento no solo había dos, lo bueno que alcancé a agarrar este, así es como la ven allá está el otro jabón que agarré, miren aquí está el otro y agarré este suavitel de la marca de la Costco, miren aquí está un jabón allá está el otro, está el otro que uso ok, que estoy usando agarré también estas fresas congeladas, frisadas en Costco y también estas que son para hacer smoothie de fresas, strawberry, blueberry, ya saben ahí los puse y pues bueno, ahí tengo camarones, pero esos los compré la otra vez aquí tengo más y por allá se ve otra bolsa y ahorita agarré otros poquitos miren aquí agarré otros, acá estos son cocidos y ahí estos dos crudos esos yogures que son los que le encantan a mi esposo, estos, esas carnes molidas y este chorizo cacique y me agarré para mí este yogur, estos danoninos para mi princesa, otra crema para el café compré una leche lala, que yo tomo de esta compré este repollo ya picado, queso en la Costco de mozzarella miren trae bastante, esta lechuguita espinacas pan que agarré en la Costco y estos que agarré de guacamole les estoy mostrando lo que tengo que meter al refrigerador porque ya ahorita les muestro lo demás estas zanahorias estas fresas este paquete de tortillas y este otro así es bueno, eso es lo que va al refrigerador y lo quiero meter, por eso se los estaba mostrando ok, ahorita les muestro lo demás, cositas, ya me puse a dar una buena recogida aquí en la cocina y les quiero mostrar otras de las que bueno, les estuve mostrando ya lo que compré que fue en el refrigerador este pero bueno, miren aquí está todo lo demás esa coca, no, esa coca ahí tiene mucho es que te la regalan en la tienda cuando gastas más de 100 dólares algo así esa no agarré dos de pancakes de la marca Gamesa ay, me cansé agarré dos de jugo bueno, uno ya lo destapó mi esposo lo metí al refrigerador aquí está este estas croces se las mostré ya ahorita con lo que compré congelado agarré más agua en polvo que ustedes saben que a mí me súper encanta el ajo en polvo de hecho hasta en mi champú lo pongo agarré los jalapeños garbanzo nada más que no sé por qué mi esposo agarró de dos marcas agarré estas salsitas que yo las uso mucho también para cocinar estas en rojo estas en verde agarré estos dos jugos también para mi esposo agarré cinco latitas de musro champiñones agarré chipotle agarré cuatro latas de elote pero es elote blanco agarré tres de frijoles porque pues uno nunca sabe se le puede ofrecer a uno agarré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de tomate una diferente y las otras este tomate es muy práctico les sirve hasta para que hagan chile como del molcajete chile así ya luego les voy a mostrar cómo yo lo hago ok este pues bueno ahí está agarré dos jugos bueno mi esposo agarró dos jugos estos del organic agarré otra de nopales agarré nada más una porque yo ya tenía una ya en mi despensa ya hace como quince días que compré agarré otra pero pues no tiene caso que se las muestre que ella la compré hace quince días pero ahí está agarré esta de Maggie este a ver que yo compro de la otra marca de hecho miren miren acabo de comprar este hace como quince días pero bueno ahorita agarré ese pero esta es esta marca y ahora agarré esa agarré a una miel para los pancakes a mi esposo estos dos que le gusta mucho esta de sangría agarré unos frijoles de estos que a veces me gusta tener por cualquier emergencia como les digo porque yo pongo frijoles pero pues por eso agarré esos de goya y estos agarré estas tortillas les mostré las otras verdad las que las que se cocinan en el comal pero estas pues como van en el refrigerador pues las metí por eso les mostré primero casi lo del refrigerador bueno espero no se me haya pasado nada verdad agarré mi arroz que es este el jasmine agarramos dos de sardinas ay hermositas y agarré este ranch con unas papitas con unos rufles estos se los voy a mostrar este es mi vaso del agua me agarré otra valentina agarré este de agarré dos no se unta el otro dos de estos de mango frijol más arroz tres bolsitas de chicharrones de estas una de lentejas otro café aunque ahí tengo café tengo dos pomos pero pues no los compré ayer eso ya los había comprado entonces no se los muestro nomás les estoy mostrando lo que compré ayer eso y déjenme mostrarles lo demás marocitas les voy a enseñar ya lo último esa cruz ya la había ya la habían visto los limones también creo miren esta es la que les dije yo y acá están los rufles los cuales ya estoy tragando también buenos empiezo de rufles y ya está lo último miren aquí está la otra de agua y acá está la que les había enseñado ya miren una crema para café el melón esto es para mi esposo que lleva de snack el jugo los jugos para mi princes unas semillitas esto es para hacerme yo mis aguas y estos tres de arroz que agarré y hay aromas que agarré estas agarré estos dos y la azúcar que la puse acá porque creo se estaba tirando no agarré no encontré de la otra marca entonces me tocó que traer esta como la ven así es de que bueno ahora si ya les mostré todo y pues bueno ahorita las miro hermositas ahora les voy a mostrar lo que compré en la tienda hispana lo que les puse ahorita que les que han visto es de la Costco y de la Walmart ahora fui a la tienda hispana y esto fue lo que traje primero y antes que nada me traje mi medicina que a mí me gusta siempre tener medicamentos en la casa estos esta y de Flanax ok me traje una crema Lala un paquetito de tortillas porque quiero hacer tacos o enchiladas no sé una de cueritos un paquete de tortillas nada más porque la otro el otro día que fui con mi hijo el miércoles traje más y ya están en el refrigerador pero traje como tres paquetes más o cuatro algo así entonces estoy nada más dije me voy a llevar otro por cualquier cosa y este es el jamón no compré salchicha porque también salchicha ahí tengo de hace 15 días que compramos los paquetes grandes de esos de food los cerrados los paquetes grandes entonces pues todavía tengo aquí traje jamón queso seco porque este lo hago cuando me gusta hacer la morisqueta estas son las carnes nada más que compré patitas de pollo ya saben yo las preparo con vinaire alas de pollo el muslo que es el que le gusta a mi esposo a espinazo chuleta de puerco y una pechuga oh esto ah si una pechuga de pollo para los tacos o las enchiladas y viste esa es toda la carne que compré porque ustedes saben que ahorita pues yo ahorita así los viernes yo consumo marisco entonces así de todas formas no compro mucha carne porque a mi esposo pues ya ven a él le gusta mucho el marisco ah perdón la verdura entonces aquí agarré unos plátanos de estos grandotes no sé cómo se llaman plátano macho creo una de brócoli calabacitas al cilantro estos manguitos que ahorita me voy a saborear tres atunes un paquetito un manojito de cebollas de este chiles serranos tres cebollas que están súper súper grandotas tres papas que están bien grandotas este de zanahorias porque ya les había mostrado que compré una en la walmart chiquititas de las babies y este jitomate el cual está verde voy a ver cómo lo pongo y ya saben que siempre que se pasa uno les digo que le regalan a uno una soda hoy pedí una square en la compra de más de 100 dólares entonces pues así es esto es lo que me hacía falta para tener completamente mi despensa y pues bueno primeramente Dios ya no compro mandado hasta como de unos 15 días o pasadito de 15 días y de lo de otro enlatado de otro que les mostré pues eso sí ya ando comprando hasta el mes o mes y medio pero bueno mis hermositas así está quería mostrarles y esto fue ahora sí todas oh la crema lala sí les dije verdad que la crema lala no me debe de faltar hoy no compré queso fresco porque les digo que tengo queso fresco en mi refrigerador también del food miren no sé acá está miren de este miren queso fresco del food y allá tengo las tortillas ay 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 ya se ven entonces por eso no por eso no les muestro porque eso no lo compré hoy eso ya lo tenía entonces pues ahora sí mis hermositas espero les haya gustado estas compras que les mostré sí gasté un poquito un poquito más de la cuenta pero bueno eso ya no lo vuelvo a gastar hasta primeramente Dios ya que un mes y medio esto sí esto cada los 15 días vuelvo a surtir esto nada más esto pero ya lo demás no la de lo demás sí hasta dentro de un mes y medio primeramente Dios mes mes y medio sí les mostré el también que compramos no sé si les mostré que compré unos tés verdes una de esta de spray coca y una de Gatorade y por los jugos que ya los habían visto y obviamente mis aguas no compré más aguas porque qué creen no había aguas no había hermosas como la ven pero bueno ahora sí me despido de ustedes y bueno no les enseño el ticket porque lo van a decir ay Ana esto lo otro así así si ustedes quieren que en la siguiente compra que vuelva a ser grande que viene siendo primero Dios de aquí un mes un mes y medio díganme si quieren que les muestre pero van a decir ay Ana ok así es de que las quiero mucho gracias por su apoyo por estar aquí me voy a saborear mis manguitos gracias